Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas Yo sé que lo gozan Guarachera linda Guarachera hermosa Oye los bongos Yo sé que lo gozan Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas Oye las trompetas Yo sé que lo gozan Guarachera linda Guarachera hermosa Oye los bongos Yo sé que lo gozan Corazón Corazón Guarachera linda Guarachera hermosa Guarachera linda Oye las trompetas Yo sé que lo gozan Guarachera linda Guarachera hermosa Oye los bongos Yo sé que lo gozan Guarachera hermosa Gracias por ver el video